Hola niños, en este vídeo les hablaré del arte de los murales y la intervención en los espacios públicos. El mural es una técnica de pintura figurativa que se realiza sobre un muro o pared y también pueden ser no solamente pinturas sino que mosaicos o cerámica. Los muralistas más destacados a nivel mundial son los mexicanos Diego Rivera, Álvaro Siqueiros y Clemente Orozco, los cuales retrataron en sus obras la condición humana y los problemas sociales del pueblo mexicano. El mural es un lenguaje pictórico, una forma de hacer comprensible la historia de un pueblo. En Chile se destacan Julio Escámez con el mural de la Municipalidad de Chillán, Gregorio de la Fuente con el mural de la Estación de Concepción y Nemesio Antunes con un mural realizado para las Naciones Unidas. En el año 60 aproximadamente aparece el muralismo colectivo, con el nacimiento de la Brigada Ramona Parra, de tendencia política, realizando un trabajo coordinado y efectivo. Esta nueva forma alcanza un alto nivel de expresión en murales poblacionales en espacios públicos como por ejemplo en la ribera del río Mapocho. Y también colaborando con el artista Roberto Mata en el mural El Primer Gol de Chile. Importante Roberto Mata que ya lo hemos tocado en algunos otros videos. Actualmente los murales forman parte de casi todas las estaciones del metro en sus diferentes líneas, logrando que el arte muralista llegue a un gran número de personas diariamente, en forma gratuita por supuesto. Destacaré el mural de Mario Toral, ubicado en la Universidad de Chile, llamado Memoria Visual de una Nación. Este mural está dividido en dos partes, el pasado y presente de la historia general de Chile, el cual ha sido reconocido mundialmente por su contenido testimonial y premiado. Y el de Roberto Mata, ubicado en la estación Quinta Normal, llamado Verbo América, inspirado en el continente americano y su origen cósmico. Este mural fue regalado al estado chileno con el objetivo de que fuera exhibido en un lugar visible para todos. El mural presenta la geografía, la flora, la fauna y los pueblos originarios. Es como un Edén americano. Es el segundo mural que existe aquí en Chile de Roberto Mata. Mencionaré algunos murales importantes de la estación del metro. Los héroes, por ejemplo. Constelación de Pablo Masclar. En la estación Moneda, Chile Hoy de Guillermo Núñez. En el golf, imagen de barrio de Rodolfo Opaso. En la Usage, mural histórico de Alberto Ludwig. En la estación Baquedano, Vía Láctea de Francisco Smaiz. En la estación Bustamante, Vida y Trabajo de Alejandro González, más conocido como el Mono González, ex integrante de la Brigada Ramona Parra. En el Bellas Arte, arbolario de Eliana Simonetti. En Plaza de Armas, mural escultórico del cobre de Elisa Aguirre. En el Parque O'Higgins, si bien es cierto no está dentro de la estación, es un mural que está afuera y es de mosaico. Es muy hermoso y se llama Las Cuatro Reinas de Chile, por Jan Pierce, más conocido como Ekeko. También tenemos en el Paseo Peatonal Banderas, más moderno, más reciente, que se ocupa todo el bandejón de Daz y Fernández. Y en el Cerro Santa Lucía, que muchos han pasado por allí, está Gabriela Mistral. Es un mosaico de cerámica de Fernando Daza. Bien, hasta aquí llegaremos con el tema de los murales y las intervenciones en espacios públicos. Los invito a que cada vez que estén en una estación del metro, observen a su alrededor los murales y también a veces hay esculturas. El arte es gratis, por lo tanto hay que disfrutar y hace bien al espíritu. Gracias.